Música Que pasa metardo, soy Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sims 4 Bueno, 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 lo primero de todo quería daros las gracias por todos los comentarios que me dejasteis felicitándome Porque la casa de Brody Aria mola un montón Estoy súper orgullosa y muy contenta de que vosotros también os guste la casa Porque la verdad es que ajo, a mí me gusta mucho, creo que queda muy bonita Así que estoy muy contenta y bueno, como lo prometieron a deuda, Brody Aria se tienen que ir de vacaciones un poco de luna de miel Ahora que ya tenemos la casa, que hemos agrupado toda la unidad doméstica familiar Bueno, pues ahora lo que toca es irse de vacaciones, es irse por ahí a disfrutar Entonces claro, ¿qué pasa? Yo estaba sopesando la idea de irnos a alguno de estos otros mundos, como por ejemplo Willow Creek Pero es que aquí nada te ofrece el poder irte de vacaciones, solamente podrías ir al gimnasio o a la biblioteca Entonces hemos decidido hacer una pequeña inversión y hemos comprado un DLC En este caso de Granite Falls para hacer, es el DLC me parece que se llama Escapada Campestre o algo así Bueno, el caso que en Granite Falls pues podremos irnos de vacaciones, alquilar un solar y tal Y entonces pues podremos disfrutar de unas vacaciones, básicamente Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a ir por ahí de luna de miel, por ahí así a disfrutar Y a explorar un poco este nuevo DLC que nos hemos comprado Que, o sea, voy a hacer un first reaction, ¿vale? con vosotros, en plan primeras reacciones total Porque, o sea, lo hemos instalado, hemos comprobado que funcionaba Pero no me he puesto a cacharrear ni nada para ver cómo es, así que va a ser un poco todo, nuevo todo Para mí, para todos nosotros Así que lo primero de todo, nos vamos a la casa porque eso sí, he averiguado que para poder ir al sitio este Hay que llamar por teléfono y reservar unas vacaciones Porque desde el panel general, digamos, no se puede acceder Así que tenemos que ir a nuestra casa y continuar con la vida diaria de nuestros Sims Para irnos de vacaciones Más cositas, quería comentaros Bueno, como veis, Brodiaria están aquí Me ha pasado una cosa muy bizarra, ¿vale? Esto, me ha pasado esto Esto es una caca de oro Es una caca de oro, es como de oro No hecha cacota de mascota Es fetida apestosa, será un fertilizante externo Pero es amarillo, ¿por qué? Es como amarillo, no lo entiendo ¿Alguien entiende por qué es amarillo? ¿Alguien más le ha pasado esto? Es que hasta como que brilla y todo No sé, es un poco raro En fin, bueno, en cualquier caso Voy a recoger la caca de mascota Voy a recoger, ¿por qué no? Es que brilla, es que os juro que brilla No entiendo por qué brilla Pero bueno, no pasa nada Voy a recoger la cacota de mascota Y la utilizaré de fertilizante, supongo, deluxe Para fertilizar, no sé Vamos a comprar semillas Y voy a plantar cositas No, con Brody no Voy a, con Aria, comprar semillas Voy a comprar semillas Frutos de iniciación Un paquete básico de semillas de frutos de jardín Bueno, pues venga, pues esta misma, ¿no? Paquete de hierba gatera ¡Eh, hierba gatera! ¡Qué guay! Esto es una hierba que le gustan mucho a los gatetes Pero como nosotros no tenemos gatetes Pues flores de iniciación mismamente Flores de jardín Venga, vamos a comprarnos una Y la gastamos Y no, Aria, no, no hagas esto Quiero que hagas jardinería Encontrar los paquetes de iniciación de jardinería Que has comprado en tu inventario Vale, y entonces yo ahora accedo a mi inventario Que es aquí Y uso esto Abrir paquete de semillas No sé Supongo que... ¡Ah, mira! Y me salen diferentes Pues mira, pues voy a... No, plantar Yo quiero plantarlas No me deja plantarlas ¡Qué curioso! Bueno, ya averiguaré cómo funciona esto Ahí, ¿no? No, tampoco No me deja Bueno, ya me enseñaréis cómo se hace lo de la jardinería Porque está visto que no lo controlo muy bien Vamos a ver a Dunita ¿Qué le pasa? ¡Duni! ¿Qué te pasa, corazón? Llevar al veterinario ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás como... Como que tienes miedo? A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Aria está arriba Y nos vamos a ir de vacaciones ya Vamos a ver qué le pasa a Dunita Para que no esté sufriente ella Si Aria viene un día de estos No sé ¿Dónde estás, Aria? Aria está bajando Creo Sí Vamos a ver qué le pasa a Dunita Y si le pasa algo Pues nos la llevamos al veterinario Por cierto A Rufo Fuera de cámara Me lo he tenido que llevar al veterinario Porque tenía un ataque de asquerositis aguda Tremendo Por lo visto ¡Aaah! ¡Que Duna está! ¡Aaah! Ven aquí, ven Que te voy a animar Ven aquí Vamos a llamar a Rufo Rufo, Rufo Ven, ven Ven, ven Duni, ven Vamos a llamar a los dos Fuera de cámara me he hecho amiga de Rufo Que lo sepáis Eh... Duni Rufo ¿Dónde está Rufo? No, no, no Vamos a llamar a Rufo No, esto no Bien, bien Venid los dos Venid los dos Que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Aria, no Pasa del ordenador ¿Dónde está Duna? Ajá Duna y Rufo Están los dos aquí Y vamos a ¡Ja, ja! Vamos a Animar a Duna A parearse con Rufo Animar a Rufo A parearse con ¡Duna! ¿Habrá amor? ¿Surgirá el amor? ¿No? ¿Sí? ¿Surgirá el amor? ¿Se aparearán? ¿Habrá amor? Hola A pareaos Quiero tener cachorritos Por favor Chicos Venga ¡Oh! ¡Que se quieren! ¡Oh! ¡Que se quieren! ¡Ha habido amor! ¡Ha habido amor! ¡Ay! Que vamos a tener cachorritos Ya veréis Ahora hay que esperar A ver si Duna Está enamorada o no A ver si Duna Se quiere Les voy a acariciar Les voy a querer mucho No entiendo Por qué Razón Ni motivo Duna está Bueno, 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 bueno Que se han apareado dos veces O sea O sea De esta tenemos cachorritos Fijo Fijo Mirad 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 Qué guapos Se quieren Qué bonito Bueno, eso Que ahora solamente queda esperar A ver si Duna Se ha quedado preñada o no Básicamente Duna ¿Dónde te vas? Duni Ven aquí Que te voy a dar Una cosa saludable Para que estés saludable tú A ver Le preguntamos a Duna ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, que quiere hacer pis Bueno, pues entonces ya te llevamos a hacer pis luego Vale, no pasa nada Vamos a hacer unas vacaciones Y ya en el sitio de vacaciones Pues lo estrenamos Con Duna Yéndose a hacer pis Básicamente Así que bueno Pues nada Que nos vamos de vacaciones Chavales Y os quiero enseñar una sorpresa Normalmente Granite Falls Tiene aspecto de bosque Con sitio de acampada Y demás De hecho El aspecto general del mapa Es este ¿Vale? Pero Pero Nosotros Que somos muy guays Nos hemos descargado un mod Que permite que el aspecto general Tenga Aspecto general tropical Así que Así que Vamos a cogernos Por ejemplo Esta casa Es con dijo de la espesura A ver que tal está Vamos a Alquilar durante Tres días Why not Venga Tres días de escapadita Normalmente la gente Se va 15 días ¿Sabéis? O sea Pero tampoco Tampoco hemos querido fliparnos ¿Vale? Así que bueno Nos vamos tres días Y ya veréis ahora Que aspecto tan bonito Tiene todo No tiene aspecto De bosque Sino de sitio tropical Mirad Por favor O sea Mirad que paisajes Mirad que montañas Mirad que de palmeras Y mirad Mirad que mar ¿Vale? O sea Bueno Igual La perspectiva No la he cogido muy bien Pero mirad que mar O sea O sea Esto se supone Que es un lago ¿Vale? Pero Con el aspecto Que tiene ahora Esto Pues tiene aspecto De mar Y estamos Pues la mar de bien La verdad Duna ya ha hecho Sus cositas Estupendamente En fin Y bueno Nosotros estamos coquetos Se nos va a cortar un poco El rollo De recoger la cacota De mascota Pero Pero estamos coquetos La verdad Dunia Todo esto Está que dice Quiero Quiero irme Quiero Quiero salir a pasear Así que Vamos a coger Y nos vamos a A ir con ella A pasear Y con Brody Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a A ir a pasear Con Brody Paseo corto Y con Brody Vamos a coger A Rufo Y nos lo vamos a llevar También a pasear Bueno en fin Sigamos a Aria Di Bravura Vamos a hacer También una Una Look general Mira que bungalow Más chulo Este bungalow También lo podría haber probado ¿Por qué no? Brody y Aria Parece que están siguiendo Exactamente el mismo camino Para ir viendo Para ir llevando A sus perretes También hemos venido De noche Un poquito Rollo Porque no No podemos Ver demasiado bien El paisaje Porque está oscuro Pero bueno Esto que es Ah se puede pescar Que guay Y esto Excavar Vamos a decirle a una Que excave Porque seguro que aquí Se pueden hacer cosas Excavar Pescar Podríamos pescar Pero No se Ah mira Pues podemos pescar Voy a pedirle a Brody Que pesque Ah mira He encontrado brillantita Voy a decirle a Brody Que vaya a pescar Ala Aquí estamos Vamos a ver si pescamos algo Con Brody Venga Va Venga que casi lo tienes Chaval Que rollo Ir al alojamiento Enviar a casa Parece que los peces De esta zona Son demasiado astutos Para Brody Haz que pesque en otro sitio Hasta que se aumente Su nivel de habilidad O que utilice un cebo Más valioso Que guay Claro Es que en la zona Cerca de Aria Creo que está mirando Las estrellas Que bonito Ir al alojamiento Le vamos a pedir Que vaya al alojamiento Está como inspirado Aria mientras tanto Está durmiendo En un banco Tipo Jomeles Vale No están siendo Las vacaciones Más divertidas del mundo Ciertamente Vamos a coger con Brody Y nos vamos a ir A investigar A investigar por ejemplo A la playica esta Brody Mont Está incómodo Porque le falta energía Y le falta Y tiene hambre Y a todo esto Es que no estamos disfrutando Realmente De nuestras vacaciones Como pareja Es frustrante ¿No creéis? Es como muy frustrante esto A ver Bueno Esto para que sirve Vamos a investigar Va ¿Esto que es? Esto Esto aparentemente De momento No es nada Esto Ah Practicar el Ah Vale Venga ¿Por qué no? Porque estamos cansados Tal vez deberíamos parar E irnos a descansar Un poco Aria no hace más que dormir O sea Está como súper cansada Todo el tiempo Así chicos No vamos a hacer un bebé Ah Pero Duna sí Duna está frellada Pronto habrá patitas Corriendo por la casa Que guay Vale 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 Venga Chicos Va Importante Rufo Que pasa Dice que comida Así que Vamos a ver Ah 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 Cuidado de mascotas Cambiar atuendo Bañar No 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 me deja Dar bocado Y ya está A ver A esta también Dar bocado Más opciones Cuidado de mascotas No me deja No No me deja Bueno Será que los dos están bien En fin No me voy a complicar Mucho la vida Chavales Vamos a echarnos una siesta Y después de la siesta Va a ser el momento O sea Brody está muy incómodo Porque está Bueno Que necesita también Tal Entonces se van a echar una siesta Y Y cuando acaben Deberían de fregar esto Pero no No Vamos a echarnos una siesta Y luego nos vamos a concentrar En hacer Un bebé Con Aria Porque Duna ya se ha quedado preñada Y nosotros queremos tener Cachorritos y bebés Todos a la vez Así que Vamos a ir a ello Vamos a ir a ello Bueno En principio ya están Comiditos Descansaditos Duchaditos Todo estupendo Y Así que Creo que ha llegado el momento De llamar a Brody Y pedirle que hagamos un bebé ¿Vale? Así que Así que vamos a por ello Chavales Lo primero de todo Antes de que se me olvide Voy a activarme El tema de la fertilidad Porque yo sé Que No sé si hay que activarlo En los dos Yo lo voy a activar En los dos Por si acaso Pero si yo activo fertilidad Aquí En teoría Es más fácil Que Que luego pueda tener Bueno Que pueda incluso tener Gemelos O tal Dicen Dicen No lo sé Así que Así que yo Lo voy a canjear Y oye A ver si eso también facilita El hecho de De tener De tenerlo más fácil A la hora de De tener Hijos Lo voy a activar Con los dos Poción de vigor De felicidad De coqueteo De concentración Ah mira que guay Eso no lo sabía O sea que puedo Activar determinados estados Según las pociones Que tome Interesante Voy a canjearlo también Con este dado Que tengo de sobra Porque nuestro objetivo Aquí hoy Es salir de aquí Con cachorritos Y con niños Así que Bueno no No con cachorritos Y con niños Pero ya me entendéis Así que Así que No 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 Aria no te vayas Vamos a ir Por un bebé Con Brody Bond Ya está Ya está Alea Hacta Est Chicos Alea Hacta Est Vale O sea Mira Profesor está mirando al espejo Alea Hacta Est Vamos a ir A por un bebé Con Brody Brody mientras tanto Está jugando a las herraduras Pero bueno Digo yo Que en algún momento Se dará cuenta De que queremos Ir a por un bebé Con él Vamos allá Vamos allá Este es nuestro objetivo Madre mía Rufo y Duna Como nos están dejando Todo de charcos O sea Fatal Fatal Me parece Chicos Que estéis así Llenándome todo De charcos Brody Vamos a Ir a por un bebé Con Aria Para que no haya dudas Ninguna En absoluto De que Vamos a ir a por un bebé Aria por favor ¿Quieres ir a por un bebé Con Brody Maldita sea? Venga Al final vamos a ir a por Una familia entera De bebés Con Brody Aria Por favor Chicos Poneos al tema Vamos ya Venga Muy bien Bueno 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 Que se están declarando Y diciendo Hija ¿Quieres tener un bebé Conmigo Aria? Vamos allá Venga Aria Hagamos un bebé Si Hagamos un bebé Va Vamos allá Vamos allá Están haciendo un bebé Mirad ¿Veis? ¿Veis? ¿Notáis el bebé saliendo aquí? Si Interés adquirido Brody ha ganado Con sus inversiones esta semana Oh que guay Hemos ganado un montón de pasta Eso está chuli Aria está dormida Y Brody Se siente eufórico Y llena de energía Así que vamos a aprovechar Con Brody Para que Tenga Para que tenga Una cara antoña Con sus perretes O algo Se ha puesto de parto Duna 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 ¿Qué? Duna Duna No ¿Qué? ¿Dónde está Duna? ¿Dónde está Duna? O sea ¿Duna se ha puesto de parto? ¿Qué pasa? Elogiar Poner correa Asustar Oh my gosh ¿Y ahora cómo lo hacemos? O sea Esto se supone Que es el momento En el cual En el cual Se supone Que tiene que No sé Tener hijos Pero A ver Rascar Abrazar Animar No No tiene hijos Duna Por favor Te has puesto de parto ¿Y qué has tenido? ¿Has tenido aire? ¿Qué has tenido? Vamos a decirle Que qué pasa O sea Se ha puesto de parto Pero Pero No Porque no hay cachorritos A la vista ¿Habéis visto que ha salido Esta notificación De que se ha puesto de parto? Pero Ahora mismo Pero 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 no Pero no No sé Debe de ser que esta notificación No es El caso es que Bueno supongo que Si tiene que tener Cachorritos Ya nos enteraremos De todas maneras Es como que Yo no le noto La tripa gordita Ni se la he notado En ningún momento Ni nada O sea Esto debería de tener La tripa gordita O algo ¿No? En fin Bueno Aria está aquí Que ya ha limpiado Y ahora Vamos a mirar Sí que sí Si viene la cigüeña O no viene la cigüeña ¿Va a venir la cigüeña? ¿No va a venir la cigüeña? Lo averiguaremos ahora ¡Hay que comer por dos! Enhorabuena Aria está esperando un bebé ¡Ah! ¡Qué guay! Vamos a contárselo a Brody Vamos a decírselo a Brody Brody ¿Estás preparado? Siéntate No te desmayes Vamos a tener un hijo ¡Ah! Doble embarazo Brody pone cara de ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Sí! Estamos felices Vamos a tener un hijo ¡Ah! ¡Hay que comer por dos! ¡Qué chuli! Así que nada Estamos Yo creo que Es el momento Es el momento De celebrarlo ¿No? De darnos un besito Con Brody Formar un grupo Con Brody Y ahora Todos en grupo Brody y yo Básicamente Nos vamos a ir Aquí a la orilla del mar Del lago mar Este que tenemos aquí Y Y vamos a Y vamos a sentarnos Bueno Vamos a ponernos aquí Aquí en grupo Y luego cuando ya Vengamos aquí en grupo Nos vamos a Besar aquí Con este fondo Tan maravilloso No lo sé Venga ya Ahora sí que sí Brody se siente seguro Yo me siento segura Todos nos sentimos seguros Ha sido un gran episodio En el que nos hemos quedado Embarazadas Tanto luna como yo Y Y ya vamos a tener hijos Y va a ser todo muy bonito Ya veréis Así que Luna de miel Completada Aquí en En nuestro En este rinconcito Con el mar de fondo Y el pezcaíto Mientras que pienso en tacones Me parece Alucinante que siempre Esté pensando en tacones La verdad Pero bueno ¿Qué os parece chicos? ¿Qué os parece esto? A mí Sinceramente Me parece Sumamente bonito Y creo que Ha sido un gran episodio Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Recordad darle a me gusta Suscribiros Comentarios Esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Pasadle este vídeo A todos vuestros amigos Para que cada vez Seamos más petardos Y meros en el canal No os perdáis Las novedades Que próximamente Tendremos ampliaciones De familia Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego